La Corporación Municipal de Benidorm ha guardado un minuto de silencio por las tres mujeres que han muerto en las últimas 48 horas, víctimas de la violencia de género. Han sido una mujer de Malí, de 23 años, fallecida en Murcia a manos de su pareja. Una mujer de 39 años, muerta en Herandio, en Vizcaya. Y a ellas dos se suma una tercera mujer de 75 años, herida de gravedad con arma blanca por su exmarido, un octogenario que también ha agredido al Guardia Civil que intentaba evitar la agresión en la localidad de Vino, en Zamora. Lo triste es que tengamos que seguir haciendo este tipo de actos y por tristeza hoy han sido tres las víctimas. Solidarizarnos con todas las familias y la verdad es que es una pena que tengamos que continuar así.